Es fresquito mami, es fresquito Y dice Fernando, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde dice que te están llamando? Son cuatro años que llevamos lejos, pero esta amistad nos dura hasta viejos De la bola desde bien pequeño, nos conocimos cuando iba al colegio Ahora la clase está llenando estadios, demostrando la caída en el patio De amarillo, amarillo, viene de la playa y se tiró con submarinos Años de historia y lo que le queda, mi hermanito va a matarla en primera Marcando en el debut, hablando mierda, no pues sin imun Marcando en la copa, niño de oro, su nombre en Europa Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño Y humilde con su gente, por mucho que hemos vio, no se vuelve diferente Rota está presente y cuando el niño vuelva a casa su pueblo lo siente Futura promesa, su nombre está marcado en la portería de Vallecas La carta en la mesa, tiene expectativas pero el nombre no le pesa Y muchos que pardan dicen que ellos pueden pero no tienen la práctica No solo tiene fuerza, también tiene la táctica Su nombre graba y no va a dejar la cerámica Y bubu baba, no se para, vamos para arriba, se le ven la cara No hay más nada que decir, tiene mano primero para la Premier League Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño, Fernando niño Tanimat threw 87489,Pu, pu Claro, Pu, pu, pu El que la bola la mueve, el que mejor la mueve EfequitoMami Toma a mí, toma a mí, toma a mí